Música Bueno, estamos aquí en el punto digital, tenemos la posibilidad de estar con Gino Bueno, Gino, antes que nada, buenos días Fría la mañana, como siempre Bueno, ¿cómo están trabajando Gino con todo este tema? Teniendo en cuenta el tema pandemia Bueno, por ahí vemos que la gente viene, consulta Hola Fernando, ¿cómo andas? Gracias por estar siempre cerca de nosotros Bueno, sí estamos trabajando por ahora casi normal Del horario de 8 de la mañana a 14 horas Y bueno, con una restricción, digamos, de dos personas a la vez Obviamente exigiendo el barbijo Todos los elementos de higiene que nos piden Claro, el protocolo Y bueno, haciendo todo lo que es los trámites virtual Que ANSES nos permite Y todo lo que es ciudadana digital Ahora, que un poco hay que tener flexibilidad Todo lo que es el COE para la pesca Damos una mano Todo lo que es Los permisos para pesca Para casa Así que Completito un poco más De los trámites ¿Qué es lo que más por ahí Digamos, qué es lo que más Ustedes notan Que es lo que más se pide O lo que más busca la gente? Mira, ahora Lo que más se está pidiendo Es los permisos nacionales Para SALE Por ahí, bueno, nosotros decimos Bueno, se lo damos Y que se vayan a consultar A los puestos sanitarios Que ahí se van a asesorar mejor Para decir, bueno, me voy al hospital tanto Bueno, listo Nosotros de acá se lo hacemos Pero tienen que consultar Por la declaración jurada Por, viste Para no tener problemas En los puestos sanitarios También Se está trabajando mucho Con el ciudadano digital Hoy Se está trabajando mucho Por el tema de De la pesca deportiva Por el tema de la flexibilidad Y también Obviamente En primer principal Lo del IFE Lo del ingreso Familiar de emergencia Que, bueno Que hoy están En todo conocimiento También un poco Asesorar desde acá Dar una mano Bueno, la noticia Se está diciendo De que hace Te bancariz Así que, bueno Estamos ahí Digamos, dando una mano A la gente Para que pueda Pueda acceder A estos ingresos Familiar, ¿no? Ese debe ser Uno de los mayores pedidos ¿No? Sí, realmente sí Y más que todo Por la familia Que realmente la necesitan Sí Es el mayor pedido Agregar algo Que todavía estamos Con lo que es La plataforma virtual Para Las familias Los jóvenes Los grandes Que quedan en casa Que puedan todavía Seguir ¿Cómo decirte eso? Sí, sí O sea Capacitándose Con los cursos Que estamos dando También desde La oficina de empleo Y con el punto digital La plataforma Que es punto digital Ya ahí siguen Las instrucciones Si no También se pueden acercar Para poder Ingresar a la plataforma Y ingresar a estos cursos Que están muy buenos Para hacer Ahora en el tiempo De pandemia Sí, no Digamos Más que normal Porque cuando Estábamos más o menos Que se trabajaba bien Había cosas Pero ahora Indudablemente Que todo esto Que tiene que ver Con lo digital Lo virtual También moviliza A la gente Para que Bueno También se puedan Hacer los pedidos A través de todos Estos sistemas ¿No? Los estamos Como quien dice Familiarizando Con todos estos sistemas Y aplicaciones Que son útiles Y que también Ustedes de acá Intruyen a la gente Sí, sí Realmente Sí, como decís vos También acercando Un poco A la gente grande O a la gente Que nunca tuvo Acceso a internet A darles empujón Para que No tengan miedo En acceder A la tecnología Gino, gracias Gracias a ustedes